Hola chicos de YouTube, estamos en Minecraft con Melody, con Melody, no sé lo que pasó acá, pero bueno, ¿se acuerdan de esta serie? ¿Qué? ¿Qué? No, unite, pone amigos, ¿se te uniste? ¿No? Chicos, acá hay mucho carbón, ¿vieron? Voy a hacer una fogata. No, unite salió y tenía que entrar en el lado. Hácelo. Yo no puedo. Ahí lo hago, ahí lo hago. Soy yo. Ahí vino. ¿Estás grabando? No, usted es mío, che. ¿Cómo descargaron en Maya? Me lo pasó mi mamá.